¿Sabías que cada año, al menos 250 millones de niños y niñas menores de 5 años, sufren limitaciones en su desarrollo y retraso en su crecimiento? Un mal comienzo en la vida limita las capacidades de los niños y niñas, ahora y en su vida adulta. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Qué acciones debes tomar? Acompáñanos y conoce cómo puedes ser parte de la solución. Un buen comienzo en la vida de todo ser humano da como resultado un mejor futuro. Y para lograrlo, se requieren los mejores cuidados y todo el amor posible durante los primeros mil días. Un periodo clave que va desde el embarazo hasta los dos años de vida y constituye la base para una primera infancia plena. En la etapa del embarazo es vital considerar. Una alimentación balanceada de la madre con el consumo de complementos multivitamínicos como ácido fólico, hierro y calcio. Un involucramiento activo del padre para crear un ambiente de amor, protección y armonía que ayude a un mejor desarrollo neurológico del bebé. Acudir a las consultas médicas de control del embarazo y contar con asistencia médica de calidad y buen trato. Se puede realizar una teleconsulta con un profesional de la salud en caso de no poder asistir a un centro de salud de forma presencial. No consumir bebidas alcohólicas, tabacos, drogas y evitar la exposición a smog o substancias químicas dentro de casa o en el medio ambiente que puedan afectar al desarrollo del bebé. Inmediatamente después del nacimiento y en la etapa neonatal, que comprenden los primeros 28 días de nacido del bebé, se debe tomar en cuenta Cortar el cordón umbilical dos a tres minutos después del parto o cuando éste deje de latir. Promover la práctica de apego inmediato. Se considera prudente que la madre y el recién nacido tengan contacto piel con piel de 50 a 120 minutos luego de nacer. Impulsar la lactancia materna exclusiva y dar de lactar a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el bebé. Velar que la estancia de la madre y el recién nacido en el centro de salud sea por lo menos de 48 a 72 horas. Identificar signos de peligro en el bebé, como color rojo o presencia de pus en el cordón umbilical. El bebé solo duerme, no lacta, tiene los ojos hinchados o con pus, su piel tiene coloración morada o está muy frío o caliente, su respiración es muy rápida o el bebé se pone amarillo en las primeras 36 horas de vida. Luego, en el periodo de hasta los 6 meses de edad, se debe considerar Asistir a los controles postnatales durante las primeras 8 semanas. Madres y bebés requieren de por lo menos 4 controles. Es deseable el acompañamiento del padre. Iniciar con la estimulación oportuna para impulsar el desarrollo sensomotor, cognitivo, de comunicación, lenguaje y socioemocional, que inician desde los primeros días y son muy relevantes para el resto de la vida de todo ser humano. Seguir el plan de vacunación, que debe incluir hepatitis B y BCG, rotavirus, influenza y enfermedades causadas por neumococos y meningococos, así como monitorear el crecimiento y desarrollo. A los 6 meses, iniciar el paso a la alimentación complementaria, con papillas y caldos. Es importante no dejar de lado la lactancia materna. Tanto mamá, papá y la comunidad deben ofrecer un ambiente de protección, estimulación y asegurar una buena nutrición y salud al bebé. Con niños y niñas pequeños hasta los 2 años, es importante. Promover la estimulación oportuna con el bebé a través de acciones sencillas pero indispensables, como hablarle, cantarle, leerle cuentos o jugar. Todo esto sirve de apoyo a la parte de la conexión neuronal. Brindarles independencia y permitir que tomen y mastiquen los alimentos por sí solos con su propio plato y cuchara. Continuar con alimentación complementaria, sin dejar de lado la leche materna, de acuerdo a la edad e indicaciones del personal de salud. Verificar sus habilidades físicas para mantener su tronco recto al sentarse y caminar. Asegurar espacios dentro de la casa o en la comunidad, donde los niños y niñas puedan jugar libremente e interactuar entre ellos. Los primeros mil días también son claves para detectar a tiempo posibles enfermedades o deficiencias. Pon atención a los siguientes signos de alarma. Si tu bebé no llora, su llanto es débil u ocasional. No expresa sus emociones ni responde a ruidos. Tiene rigidez en sus brazos y piernas. No juega con sus juguetes. Su cabeza es muy grande o pequeña. Hay ausencia de balbuceo o retraso en el habla. No atiende, no escucha o no sigue con la mirada. Si has detectado uno de estos signos de alerta, acude inmediatamente a un centro de salud. Recuerda que una enfermedad o deficiencia detectada a tiempo puede ser tratada evitando complicaciones futuras y reduciendo sus efectos negativos. Seguir los consejos de un profesional de salud es clave antes, durante y después del embarazo. Se recomienda que la pareja planifique su embarazo con orientación de un profesional de salud. Y así pueda ofrecer las condiciones para que el bebé se desarrolle adecuadamente, sintiendo los estímulos de amor, cuidado y sobre todo de aceptación. El embarazo es crucial para la vida de todo ser, porque en él se establecen las bases para el desarrollo de las destrezas cognitivas, emocionales y sociales, que incidirán durante toda la vida. Un entorno hostil y sin los cuidados necesarios puede desencadenar enfermedades o deficiencias durante el embarazo y primera infancia, así como un menor grado de fortaleza para afrontar problemas de estrés, ansiedad, depresión, relaciones u otros trastornos en su vida adulta. Un nacimiento sin complicaciones permite evitar posibles deficiencias o enfermedades que puedan causar una discapacidad o afectar al desarrollo pleno del bebé. La adecuada alimentación es de vital importancia, ya que está comprobado que entre el 50 y 75% de energía que absorbe el bebé por medio de los nutrientes van directo al cerebro, permitiendo el correcto desarrollo de sus capacidades cognitivas y emocionales. Más del 80% del cerebro del bebé se forma antes de los 3 años de vida. Durante este periodo, el cerebro infantil puede crear hasta mil conexiones neuronales por segundo, un ritmo que nunca se vuelve a alcanzar el resto de la vida. Hoy sabemos que existe una gran oportunidad para reducir el riesgo de enfermedades y deficiencias, para crear todas las condiciones para que el bebé pueda aprovechar todo su potencial desde el primer día y prosperar. En nuestras manos está el garantizar un buen comienzo, mejor futuro. Buenas noches con todos y todas. Esto es lo que nos interesa, un buen comienzo y mejor futuro. Por ejemplo, somos Fundación DEVAL y estamos en cuatro países, Ecuador, donde está nuestra oficina regional, y tenemos también nuestras oficinas en Bolivia, Honduras y El Salvador. Son estos cuatro países donde nosotros implementamos el programa prenatal, que busca, entre otras cosas, formar profesionales y líderes comunitarios, sensibilizar a las comunidades y, básicamente, difundir una cultura de prevención prenatal y postnatal. Hoy día retomamos nuestros Facebook Lives. El día de hoy vamos a tener un Live liderado por el equipo de Honduras y vamos a hablar un poco ya sobre las experiencias que nos ha dado esta pandemia, que ha sido tan dura y tan compleja y que nos involucra absolutamente a todos y a todas, profesionales, líderes comunitarios, que tratan de, en este caso, mediar y de trabajar para promover una cultura de prevención prenatal y postnatal. Así que, sin más, quiero dejarles el día de hoy con nuestra directora de Honduras, Etna Lagos, que les va a dar más detalles del Live de hoy. Les invito a quedarse durante todo el evento porque ustedes van a tener oportunidad de interactuar con la invitada de hoy. Así que, vale muchísimo la pena aprovechar el espacio que vamos a tener hoy y hacer las preguntas en el espacio que ustedes tienen acá abajo, mientras están transmitiendo, tienen un espacio para comentarios donde van a poder hacer todas sus preguntas. Les dejo con Etna. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes con todos y todas. Sabemos que la pandemia ha tenido efectos en toda la población a nivel mundial. Mucho se ha hablado de las afectaciones y consecuencias que la pandemia ha tenido en personas con condiciones de salud preexistentes. Pero es necesario que ahondemos un poco más en lo que la COVID-19 ha causado en las mujeres embarazadas. Actualmente, en Honduras, más de 75 mujeres embarazadas han perdido la vida por causa de COVID-19, por lo que consideramos de vital importancia realizar un abordaje sobre las experiencias aprendidas durante la pandemia y, pues, saber qué ha pasado en el embarazo y en el parto. Por esta razón, hemos tenido a bien invitar a compartir sus conocimientos y experiencias a la doctora Doria Araceli Carrasco Cerrato. La doctora es médico obstetra con un máster en epidemiología, representante de la Junta Directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, encargada de organizar los congresos en el país. Además, coordina el área de gerencia y epidemiología del Instituto Hondureño de Seguridad Social. También es jefe del Departamento de Fisiología e imparte clases de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes de dar paso a la doctora Carrasco, queremos pedirles, tal y como Sebastián les dijo, que si durante la participación de la doctora tienen alguna pregunta, puedan escribirle en los comentarios para poder responderla. Sin más, pues, le damos la bienvenida a la doctora y de antemano, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Hola, buenas noches. Es un enorme placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a la Fundación DEVAL por esta oportunidad y, pues, el interés de todos nosotros es que tengamos una plática, interactuemos en relación a lo que son las experiencias que han surgido en esta pandemia COVID en relación a lo que es el embarazo en sí. Como ustedes vieron el video, tratamos de que volvamos a retomar la importancia de lo que es el control prenatal mucho más ahora con esto de lo que es la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algunas experiencias aprendidas durante la pandemia COVID-19 en el embarazo y parto. Siguiente diapositiva. Fíjense bien, una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos a manera general es el control prenatal. En este periodo que hubo la pandemia 2020, todos nos quedamos en casa. Como medida de prevención fue estar en nuestras casas y no salir. Entonces, el control prenatal disminuyó. Hoy por hoy, todos los ginecólogos a nivel mundial estamos invitando a las mujeres para que volvamos al control prenatal. Y estamos haciendo una atención o una consulta segura en donde le damos todas las medidas de bioseguridad para atención a la paciente embarazada. Importante saber que una herramienta fundamental en lo que es el control prenatal es la telemedicina. Y podemos con ellas, vía WhatsApp, vía llamadas telefónicas, poder compartir o platicar con nuestro personal de atención en relación a lo que es el control del embarazo. Siguiente diapositiva. Otra de las preocupaciones que nosotros tenemos, que las embarazadas tienen, es cómo va a ser nuestra atención de parto al momento de que nos toque el nacimiento de nuestro bebé en esta pandemia. Quiero decirles que a nivel mundial y Honduras, no se queda atrás, está usando todas las medidas de bioseguridad para lo que es la atención del parto y la cesárea. Todos estamos comprometidos en protegernos y en proteger a la paciente para darle lo que siempre hemos querido, un parto o una cesárea segura. Sigamos. Una de las preocupaciones también sigue siendo lo que es la lactancia materna en el recién nacido. Como todos somos sospechosos de esta enfermedad, tenemos miedo y las mujeres están preocupadas si hay que dar lactancia o no durante este tiempo de pandemia. Quiero decirles que ya está bien confirmado y estudiado que debemos de dar la lactancia materna y promoverla que sea exclusiva para darle los mejores beneficios al recién nacido. Como ustedes vieron en el video, la lactancia materna es fundamental para el buen crecimiento y desarrollo de los bebés. Por lo tanto, no debe ser suspendida. Aunque la paciente tenga sintomatología respiratoria, lo que se debe de usar es la mascarilla y siempre las medidas de bioseguridad, lavado de manos, desinfección al momento de tocar al bebé. Lo importante, lo único que puede cambiar en este sentido es un bebé es la alegría de un hogar y todo mundo se emociona y quiere conocerlo. Pues en este momento eso sí va a estar restringido porque tratamos de que en la medida de lo posible el bebé no sea expuesto al vivo. Eso es lo único que cambia, pero en general la lactancia materna debe promoverse y debe continuarse aún en tiempos de pandemia. Y para finalizar, solo de manera introductoria, porque lo que queremos es que ustedes nos cuenten o platiquemos en relación a esta pandemia. En la siguiente diapositiva vamos a ver que estamos invitando a todas las mujeres a la vacunación durante el embarazo y durante la lactancia materna. Debemos de protegernos y debemos de protegernos y debemos de proteger a ese recién nacido. Quiero decirles que nosotras las mujeres, embarazadas o no, tenemos la misma posibilidad de enfermarnos, las mismas, pero las complicaciones son mucho más severas durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo produce cambios fisiológicos importantes o cambios normales que se hacen para poder preparar a ese recién nacido en lo que corresponde su crecimiento intrauterino y poderlo adaptarlo a la vida externa. Entonces, esos cambios que nosotros hacemos, que son normales, sirven como complicación si nos llega a dar la enfermedad. Entonces, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de padecer de complicaciones severas como trastornos hipertensivos, pre-crancia, llegar a utilizar lo que es la unidad de cuidados intensivos, llegar a utilizar lo que es la ventilación mecánica y por ende lo que es la muerte. Quiero decirles que en Honduras, en esta sexta campaña de vacunación, la CESAL, junto con el apoyo a la Sociedad de Ginecología y Ustetricia, está promoviendo lo que es la vacunación. ¿Y cuál es la mejor vacuna? La que esté al alcance. Entonces, en todos los centros de vacunación de nuestro país se está vacunando a lo que es las mujeres embarazadas. No importa la edad estacional y como único requisito lo que es presentar su carnet de control de embarazo. Bueno, bueno, esta solo es una introducción. Estamos aquí para que platiquemos, para que hagamos esto interactivo y podemos, pues, llevarnos experiencias a casa que sean provechosas para el buen cuidado de nuestro embarazo y de lo que es el nacimiento del terreno. Muchas gracias, doctora, por esa introducción tan interesante que ha hecho. Sí, desde ya nos gustaría hacer algunas preguntas para conocer en detalle qué es lo que está pasando con el embarazo ahora en tiempo de pandemia. Y una de las preguntas que tenemos es si durante la pandemia, ¿cómo se ha realizado el control prenatal? Pues fíjese que en los distintos centros asistenciales, como ser el Seguro Social, el Hospital Escuela y lo que es los centros de salud, estamos este año volviendo a incorporar lo que es la consulta prenatal. Nuestras embarazadas tienen que ir una vez al mes a su control de embarazo y la estamos atendiendo. Estamos utilizando la estrategia de consulta segura. En esa consulta segura le aseguramos a la paciente atenderla con todas las medidas de bioseguridad. Distanciamiento, utilización de mascarilla, que eso es importante tanto para la paciente como para la persona de salud que la está atendiendo. Equipo de bioseguridad para el doctor, para que pueda estar en contacto con la paciente. Y lo que es el uso del gel o del alcohol para lo que es la desinfección. Entonces la paciente puede, de manera tranquila, asistir a sus controles prenatales. Gracias, doctora. Otra interrogante que también queremos hacerle es, ¿cuál es la telemedicina ser una opción para la consulta prenatal para las mujeres embarazadas? Fíjese que sí, es una muy buena pregunta. En el embarazo existen dos categorías. El embarazo normal, una paciente que lleva un embarazo normal que no tiene ningún factor de riesgo. Esta paciente puede utilizar con mayor frecuencia este tipo de medios para hacerle preguntas a su médico o a la persona encargada en salud. Preguntas sencillas que no necesita ir a la consulta, como ser doctor, es normal que tenga muchas náuseas o doctor, es normal que me duela la pancita o me duela la cabeza. Entonces uno dirigido con una entrevista o mini entrevista, pues puede contestarle este tipo de preguntas a las pacientes. ¿Y las pacientes de alto riesgo también pueden utilizarlo? Claro que sí, pero en ellos es obligatorio lo que es asistir a la consulta presencial porque con ellas hay que hacer otro tipo de seguimiento. Pero sí hay ciertas consultas que puede uno utilizarlas en relación a este medio que es la telemedicina. Ok. Gracias, doctora, por su respuesta. También nos gustaría saber bajo qué condiciones se ha dado la atención de partos durante la pandemia. Una de las grandes preocupaciones de nuestras embarazadas es que los centros de mayor auge en salud son los centros encargados de la atención de COVID. Creo que para todos es de su conocimiento que se han vuelto los hospitales de mayor fuerza hospitales COVID. Entonces ha sido el temor. Yo no quiero ir a tener al hospital escuela, por ejemplo, porque ahí están los pacientes de COVID. O yo no quiero ir al seguro social porque ahí están los pacientes de COVID. No quiero ir al hospital de Juticalpa, los hospitales regionales que son hospitales de largo alcance dependiendo de la zona que están. Entonces quiero decirles que el sistema de salud ha tratado en la medida de lo posible de que esas áreas sean separadas. De modo que la mujer que no tiene COVID y tiene un embarazo normal sin complicaciones pueda ser atendida con las condiciones necesarias de bioseguridad. Importante saber que todas las pacientes embarazadas con sospecha de COVID o no COVID son atendidas con las medidas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tienen una buena atención, no tienen que tener miedo, siempre se les realiza pruebas diagnósticas antes de entrar a la institución, cualquiera que sea, ya sea privada o pública. Y de acuerdo a esos resultados, pues decidimos en qué área va a estar. También se han asignado áreas exclusivas para aquellas pacientes que salen con la enfermedad positiva. Y se les da la atención necesaria para que puedan salir libres al final de su parto o de su cesárea. Gracias, doctora. Y también nos gustaría saber si usted considera, ya nos habló de la importancia de la vacunación de mujeres embarazadas y lactantes. Pero dada la situación que estamos atravesando, especialmente, bueno, lo que conocemos acá en Honduras, de la mortalidad que estamos teniendo en mujeres embarazadas, nos gustaría ahondar un poquito más acerca de por qué es importante que las mujeres embarazadas y lactantes se vacunen. Fíjese que es una pregunta que yo quiero que quede clara y que todas las mujeres nos llevemos a casa. De manera que concienticemos tanto a nuestras familiares embarazadas como a nuestros vecinos o a aquellas personas que nosotros tengamos cerca y que están embarazadas para que realicen lo que es la vacunación. Hoy por hoy sabemos que las mujeres tienen las mismas posibilidades de embarazarse, de enfermarse con el COVID. Una mujer que no está embarazada tiene la misma posibilidad de embarazarse que una mujer que se embaraza. Pero a la mujer que está embarazada, si le da la enfermedad del COVID, las complicaciones pueden ser mayores. ¿Por qué? Lo dije al inicio. Sufrimos unos cambios normales, que son normales, para poder adaptar y darle crecimiento y desarrollo al COVID. Esos cambios ocurren en distintos órganos o sistemas de nuestro organismo. El primerito es a nivel respiratorio. A nivel respiratorio hay un proceso proinflamatorio que nos hace crear unas defensas para que nuestro cuerpo pueda aceptar y defender a ese bebé ante cualquier adversidad. Pero ese proceso inflamatorio, al darnos la enfermedad, nos puede complicar el cuadro de COVID. Entonces, nos puede dar una insuficiencia respiratoria que nos puede llevar. Recuerde que el virus del COVID-19 afecta a lo que es los pulmones y estos, como han sufrido cambios fisiológicos, pueden verse mucho más alterados. Y al final, la paciente embarazada es necesitar lo que es una ventilación mecánica o una unidad de cuidados intensivos. Otra de las alteraciones que produce es a nivel cardiovascular. Ya sabemos nosotros que el COVID en este tipo de pacientes es mucho más las complicaciones que puede tener. Entonces, la mujer embarazada produce lo que es un aumento del gasto cardíaco. Y al haber alteraciones en su sistema vascular como mecanismo de adaptación para ese embarazo, al haber la enfermedad, puede complicar mucho más al embarazada. Y también por ahí se ha hablado de lo que es alteraciones a nivel de la sangre, hematológico, trombosis. El embarazo nos predispone un poquito ante esto desde el punto de vista fisiológico. Y si nos da la enfermedad, pues la complicación puede ser mucho mayor y llevar a un final no muy bueno en una mujer embarazada. Entonces, sí debe de vacunarse. ¿Cuál es la mejor vacuna para la mujer embarazada? La que esté a la mano, la que esté en su país, en su sociedad, esa es la mejor. ¿Cuál se ha visto con mayores estudios? La Pfizer, la Moderna, pero actualmente ya hay algunos estudios a nivel de Inglaterra que nos hacen pensar que la AstraZeneca es una excelente opción. Es más, en personal de salud, todos nosotros, los de personal de salud, fuimos vacunados, la mayoría con AstraZeneca. Han salido muchas mujeres embarazadas con esta vacuna y no ha habido ninguna complicación. Quiero decirles que en la lactancia no ha habido ningún problema. Yo soy ejemplo de ella, usé mi segunda dosis en lo que es la lactancia, mi primera dosis en lo que es el embarazo y mi segunda dosis en la lactancia. Y tengo una bebé en muy buenas condiciones, sana, completamente sana. Y pues, tratamos en la medida de lo posible de que a nosotras, las mujeres, no nos compliquemos con esta enfermedad. Gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta. Durante la pandemia, ¿cómo? Porque también es una preocupación, ¿cómo debe realizarse el control médico de los recién nacidos? Muchas mujeres hacen esta pregunta por ese temor de llevar el bebé a las unidades de salud. Fíjese que esto también es preocupante, como mamás nos volvemos protectoras y pensamos que tener al bebé adentro, no sacarlo, pues tiene menos riesgo de la enfermedad, eso está claro. Pero es importante saber que también los pediatras están utilizando lo que es la consulta segura. Es decir, que le dan todos los beneficios y todas las medidas de protección o de bioseguridad para poderle darle una atención a ese recién nacido. Las consultas del recién nacido siguen siendo una vez al mes para crecimiento y desarrollo del bebé, ver su peso, ver su talla, ver su actividad motora, psicomotriz, cómo va evolucionando. Y también así promover lo que es la vacunación en los recién nacidos. No tengamos miedo, en los centros asistenciales se está haciendo lo que es la bioseguridad. Llevemos a estos bebés para que nosotros podamos estar tranquilos y satisfechas de que el crecimiento y desarrollo de nuestros niños está de la mejor forma. Gracias, doctora. Y tenemos interrogantes que también los participantes de este webinario están haciendo y uno de ellas de una pregunta es ¿cuál es el porcentaje de riesgo con que una gestante conlleve al presentarse a su control prenatal versus no hacerlo? Bueno, fíjense que esto antes de la pandemia ya ha sido muy bien estudiado. Se ha visto que aquellas mujeres que van a su control prenatal, neonatales, se pueden prevenir enfermedades y tanto a la mamá como al bebé y se puede prevenir lo que es la mortalidad. En países como los nuestros, en todos estos países, la principal causa de morbo y mortalidad en la mujer embarazada son los trastornos hipertensivos, seguido de lo que son las hemorragias postparto. Entonces, si nosotros, ¿dónde vamos a detectar estas patologías? Un buen control de embarazo nos va a ver, nos va a ir diciendo si esta paciente tiene riesgo o no de hacer una complicación de trastornos hipertensivos o una complicación de hemorragia postparto. Desde el inicio del embarazo, ya hay estudios ultrasonográficos en el primer trimestre que nos puede determinar si esta paciente a futuro puede hacer un trastorno hipertensivo. Si la paciente está con un cuadro anémico, sabemos que todas las mujeres embarazadas vamos a llegar a un final, ya sea parto o cesárea o un aborto. No sabemos si el embarazo está bien y puede llevarnos a un aborto. En los tres eventos va a haber pérdida de sangre. Si nosotros detectamos en el embarazo una anemia, podemos, con suplemento, con transfusiones, con tratamiento, poder corregir esta deficiencia y evitar una complicación mucho mayor en este tipo de mujeres. De acuerdo, doctora. Entonces, el porcentaje de riesgo es sumamente elevado. Y fíjese que algo de agregarle a esto también, los síntomas de la enfermedad del COVID, importantísimo. Si la paciente va al control de embarazo, podemos detectar si la paciente anda o no con sintomatología de COVID y podemos tratarla a tiempo también. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Si se cuenta con estadísticas de muerte materna a causa de COVID-19. Fíjese que en el año pasado, desgraciadamente, solo se registró una muerte. Desgraciadamente digo, o sea, qué bueno que no se murieron, pero lo que pasa es que ha habido un mal registro, ¿verdad? Hasta ahorita estamos nosotros registrando con los verdaderos diagnósticos en relación a lo que es la muerte por COVID. Y hasta ahorita hay 19 casos sospechosos de COVID que fallecieron y que están en proceso de, de cómo se llama, de dar, de dar si fue esa la verdadera causa o no de su muerte. Importante mencionar que es una enfermedad que complica trastornos hipertensivos y entonces a veces, pues por ahí podemos poner el diagnóstico final, un síndrome de gel o una preeclampsia sobreagregada y dejamos a un ladito con lo del COVID. Pero actualmente sí se ha visto que hay un alto número de pacientes ingresadas en el hospital escuela, ahorita con embarazadas puérperas, puérperas, porque sí lo que está sucediendo es que esto hace que el parto sea prematuro. Y entonces nace el bebé y fallece como puérperas. Entonces tal vez el número de muertes no sale como embarazadas, sino como puérperas. Y por ahí puede ser que la estadística no nos esté dando un resultado 100%, pero sí se ha visto que hay muchas mujeres actualmente complicadas, embarazadas o puérperas con COVID-19. Gracias, doctora. Aquí nos están preguntando también a qué atracional se puede colocar la vacuna a una mujer embarazada. Con todo lo que les he mencionado, desde el primer día que se dé cuenta que esté embarazada debe de hacer. Desde que nosotros la prueba de embarazo sale positiva, ya desde ahí, ya días anteriores han sufrido algunos cambios fisiológicos la mujer para adaptar a ese embrión, que luego será un feto y por último un recién nacido. Y entonces ya ha provocado cambios fisiológicos que al darle la enfermedad puede complicarse. Entonces, ¿a qué edad gestacional? A cualquier edad. Desde el momento en que se dé cuenta, ahí irse a vacunar a cualquier centro asistencial. Ok. Gracias, doctora. También están preguntando, ¿qué piensa usted al respecto sobre la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular en pacientes embarazadas? Si no tiene indicación para utilizar este tipo de tratamiento, no lo debe de utilizar, ¿verdad? El uso de la aspirina, el uso de heparina de bajo peso molecular es indicativo en aquellos trastornos que lo ameriten, como síndromes hipertensivos, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o otras patologías que ya la paciente se ha diagnosticado previamente y que obligatoriamente los tiene que utilizar. Pero como profilaxis no se está utilizando para prevenir lo que es la enfermedad de COVID. De acuerdo. Gracias, doctora. Tenemos otra interrogante. ¿Cuáles son los medicamentos seguros para usar en pacientes embarazadas en cuanto al tratamiento contra la COVID-19? Miren, muy interesante esa pregunta. Fíjense bien, esa pregunta es muy interesante para que volvamos otra vez a concientizarnos de la importancia de la vacunación. La vacunación no nos previene de que nos dé la enfermedad, pero sí nos previene de que nos compliquemos, es decir, que las complicaciones durante el embarazo sean mucho menor. Entonces, una paciente embarazada con COVID tiene que ser manejada de la misma forma de una mujer no embarazada. No podemos decir, este medicamento no se puede usar porque está embarazada, no se puede. Aquí lo más importante y aunque parezca cruel, es salvarle la vida a la mujer y no al bebé. Entonces, utilizamos los mismos medicamentos que ya se sabe que se utilizan en una paciente con COVID. Bueno, doctora, gracias por su respuesta. Otra pregunta que nos hacen es si una infección por COVID-19 puede causar restricción del crecimiento intrauterino en el feto. También una pregunta muy interesante. Fíjense que sí, han habido estudios que reportan que pacientitas que han tenido infecciones con COVID pueden tener parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, que son las patologías más frecuentes en el bebé. Bajo peso al nacer. Entonces, sí está asociado lo que es la enfermedad del COVID en relación a estos eventos posteriores al nacimiento del bebé. Gracias, doctora. También nos preguntan qué medidas o manejo se le aconseja a la madre y a su bebé al regresar a casa. Bueno, esto es un consejo para todos, ¿verdad? Cada vez que nosotros salgamos, al regresar a nuestra casa, tenemos que hacer toda nuestra bioseguridad. Recordemos que estamos en la calle, que estamos expuestos a mucha contaminación, más los que trabajamos con mucha gente, atención al cliente en todos los sentidos, pues debe de llegar a su casa, quitarse su ropa, bañarse, lavarse bien sus manos y luego pues tocar al bebé. Esto debe de ser siempre, no necesariamente ahorita. Recuerden que el bebé viene de un lugar en donde ha estado bien protegido por su mamá. Y entonces ahora pues está expuesto a los distintos gérmenes y nosotros tenemos que hacer todo lo posible de no presentárselos de manera brusca al bebé, sino que poco a poco que él se vaya adaptando a poder defenderse por sí solo a todos los microorganismos que hay en la vida extrauterina. Gracias, doctora. Y una pregunta más que tenemos es, ¿cómo deben ser las consultas del niño sano nacido de madre infectada? Bien, hoy platicamos ese tema con una amiga pediatra y al momento de nacer, el recién nacido, se le hace su prueba de COVID, ¿verdad? Si sale negativa, a la semana, a las 24 horas, perdón, se le vuelve a repetir su prueba de COVID y luego se le está haciendo vigilancia hasta más o menos dos semanas. Ese control es un poquito más estricto de ese recién nacido, hay que estarlo observando, ver su alimentación, ver su frecuencia respiratoria, porque no sabemos cómo se comporte o si fue contaminado por su mamá al momento del parto. Entonces, las consultas de este niño son un poquito más estrictas. Además, estos bebés, si salen positivos en el hospital, pues son niños que están en observación hasta 15 días, dependiendo de la enfermedad o más. Doctora, muchas gracias. Tenemos, parece que sí tenemos más preguntas. Tenemos, aquí nos están preguntando, Rosemary Villeda, ¿se puede ver cuál es el riesgo a la hora de dar a luz de una mujer embarazada con COVID-19 y una que ya lo tuvo? Alguien que está en el momento con la infección y alguien que ya pasó la infección. Sí, fíjense bien, es importante saber que en estar con COVID positivo hay ciertos grados, leve, asintomática, sintomatología leve, moderada o severa. Dependiendo de en qué rango está, así va a ser lo que es su riesgo. Si es una paciente que solo tiene la prueba positiva, pero está sintomática, su riesgo es mucho menor al momento del parto. Pero si es una paciente que está con la enfermedad del COVID grave, con daño a nivel de otros órganos, claro que su riesgo en el, en el, al momento del parto es mucho mayor. Es por eso que la decisión de sacar al bebé en una paciente con COVID no es la mejor solución. Tratamos en la medida posible de mantenerlo ahí hasta recuperar la, en la función de la mamá. O que la mujer esté en mejores condiciones al momento del parto de la cesárea. Pero si no se puede, pues ni modo, se toma la decisión de sacar a ese bebé para darle un mejor pronóstico, tanto al bebé como a la mamá. Pero en general no es una indicación de, de cesárea el, 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 lo que es la COVID-19. No es una indicación de sacar al bebé de un parto, adelantar el parto, no. En la medida que, que podamos sostenerlo y que la mamá esté en condiciones aceptables, pues lo vamos a mantener. Hasta el final. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede vacunar una mujer que está en tratamiento de fertilidad? Y hay artículos que promueven mucho lo que es esto. Es más, esta mujer debe de, de hacerlo. No debe de suspender su, su, su tratamiento de fertilidad. Si aún no se ha vacunado, debe hacerlo durante la marcha. ¿Verdad? Si lo está haciendo, debe hacerlo durante la marcha. Y, y si pues lo va a hacer, pues también prevenir y hacerlo con anterioridad. Pero si está en el momento con ese tratamiento, tiene que seguir vacunarse y seguir con su tratamiento de fertilidad. Creo que aún hay más preguntas. Gracias por su generosidad en compartirlo, pues ampliando mucho. Gracias. 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 Doctora, perdón, que creo que tuve algún problema, Edna, con la, con la comunicación. Pero ya estoy aquí de backup. Agradecerle muchísimo por su generosidad. Hemos tenido muchísimas preguntas y el diálogo ha sido excelente. Le cuento que tenemos bastante audiencia que sigue atenta a sus, a sus, a sus respuestas y a la variedad de preguntas. Debido, creo que es el Facebook Live que hemos tenido mejores preguntas. Yo he estado en todos. Así que tengo en eso agradecerle muchísimo por la claridad. Yo digo, vamos cerrando con las últimas preguntas. Gracias por su paciencia, por su generosidad, por compartir todos los conocimientos que nos ha, 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 ha dado el día de hoy. Entonces, veros si podemos poner en pantalla las últimas preguntas que tengamos para que la doctora nos ayude con esto. Nos pregunta si la vacuna Sinovac es igual de efectiva que las ya mencionadas para prevenir complicaciones de la enfermedad durante el embarazo. A veces hay muchas creencias, pasa acá en Ecuador, me imagino que en Honduras también, que compara el uno con la otra. ¿Cuál te pusieron? Acá no sé, doctora, pero aquí pasaba mucho que Sinovac pone la Pfizer, no sirve, ¿no? No, casi, casi, pasaba aquí, hasta en la fila. No, no es Pfizer, entonces me regreso. Sí, muy buena su intervención. Quiero decirles que el lema de todos los ginecólogos es la mejor vacuna es la que esté al alcance del paciente. Dependiendo en qué zona está, usted vacúnese, si es la moderna, la Pfizer, la AstraZeneca. En realidad, las vacunas que mayor se ha estudiado, porque son los países que más se han vacunado, todos lo sabemos, es Estados Unidos con la Pfizer. Entonces, esa vacuna tiene más estudios. No es porque sea la mejor, sino que es la que más se ha estudiado. Entonces, esa tiene como mayor documentación científica para poder decir que se puede utilizar. Pero, en general, ya hemos revisado varios artículos y la vacuna que esté al alcance es la que es mucho mejor. En relación a las vacunas, la Pfizer es la que se ha mencionado en el embarazo, la moderna y la AstraZeneca hasta ahora. ¿Verdad? Son las vacunas que se han utilizado. Claro, y además creo que el tema de la oportunidad, ¿no? O sea, mientras antes me vacuno, me protejo y me anticipo a que me vaya, o sea, que me puedo contagiar, pero si ya estoy protegido, pues eso ya me ayuda mucho. Vamos cerrando, como decía, creo que esta es la última pregunta, a ver si no hay una más, pero ¿cuál es el manejo ambulatorio para paciente embarazada contagiada por COVID-19? Claro, esto también es una pregunta compleja de cómo. Pero es una buena pregunta, porque es la que nos preocupa a la mayoría de las mujeres que están en estado de embarazo. Quiero decirles que depende de la sintomatología de la enfermedad de COVID-19. Si es una paciente COVID-19 asintomática, lo único que nosotros podemos tener es reposo, aislamiento, muchos líquidos y siempre sus medidas de bioseguridad. Si es una paciente que tiene problemas respiratorios, ya podemos utilizar algún antialérgico, podemos utilizar algún antibiótico, la citromicina sigue siendo de lección, ¿verdad? Entonces son los medicamentos que nosotros podemos utilizar. Pero si ya es una paciente que ocupa hospitalización, su manejo es diferente. Entonces depende de la gravedad del COVID para que nosotros podamos decidir qué tipo de tratamiento es. Como todas las enfermedades, desgraciadamente no es una receta de cocina. Depende de cada una de las pacientes, de cómo se manifiesta, para que nosotros podamos decidir qué tipo de tratamiento darles a ellas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por toda la paciencia que haces. Creo que de hecho en serio es la invitada que más preguntas ha respondido. De hecho ha marcado un récord ahora. Y realmente agradecerle mucho, doctora, porque al final el hecho de que usted estaba respondiendo claramente, de manera muy concreta y muy clara, hizo que más preguntas vengan. Por eso también vienen las preguntas. Con esto cerramos. Agradecerle muchísimo por toda su paciencia, como decía antes, por todo el espacio que nos ha dado para contestar todas estas inquietudes que nos ayudan a nosotros como Fundación DEVAL a poder promover esta cultura de prevención y a sensibilizar a las personas que nos han estado escuchando y siguiendo durante este evento. Además, esto queda grabado. Y esa es la gran ventaja, que nosotros, gracias a esto, podemos también posteriormente hacer una postdifusión y que todo esto no se quede solamente ahora, sino que simplemente esto continúe, ¿ok? Así que agradecerles a todos, también a todos los que nos han seguido durante todo este Facebook Live. Y, bueno, invitarles a que sigan nuestro programa prenatal, que se inscriban en nuestra página web, en el home de nuestra página web, que les voy a poner, ya los vamos a poner acá en comentarios, que es fundaciondeval.org. En el home de fundaciondeval.org está toda, en la parte de abajo tienen, en la parte inferior, tienen todas nuestras capacitaciones que están programadas. Igual pueden seguirnos en esta página de Facebook, donde nosotros publicamos todas las oportunidades de formación y de capacitación. Así que, con esto cerramos, doctora, muchísimas gracias. Y les agradezco a todos, no sé si quiere dar un mensaje final, tal vez con algunas recomendaciones. 30 segundos ahí para hablar. Encantado. Y de puntos claros a la policía. Número uno, pues que no tengamos miedo de asistir al control prenatal. Se le va a dar su consulta segura, con todas las medidas de bioseguridad. No tengamos miedo en la atención del parto. Se les va a dar con las mejores recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho, sobre lo que es el parto seguro. Hay que vacunarnos todos, especialmente las mujeres embarazadas, con la vacuna que esté al alcance de sus medios. Y no olvidemos la lactancia materna exclusiva. Hoy por hoy ya está bien documentado que lactancia materna exclusiva nos da niños sanos y niños con muchas habilidades en lo que es su desarrollo psicomotriz. Nada más. Y gracias otra vez a la Fundación DEVAL por esta invitación. Y estamos siempre atentos y anuentes a cualquier consulta. No, pues doctora, gracias a usted por su generosidad. Estamos nosotros, siempre las puertas están abiertas de la Fundación para lo que usted desee, las veces que usted considere necesario, pues estamos encantados de tenerle aquí en este espacio y donde usted quisiera. También incluso como monitora sería genial tener ese lujo de tenerle a usted como monitora, como experta en nuestros cursos de formación. Con esto cerramos, agradecerle muchísimo a la doctora Doria Carrasco y dejarles que estén pendientes de nuestras redes y de todas nuestras comunicaciones. Buenas noches con todos y con todas. Buenas noches.